La crisis política y social en Perú continúa, ya no quizá con las imágenes que semanas atrás nos arrojaban las calles con violencia y represión policial muy dura, pero sí con protestas, con un descontento popular importante para con la clase política, con un reclamo de elecciones anticipadas, con el reclamo también o el pedido de una reforma constitucional, por lo menos eso es lo que plantean muchas organizaciones, espacios, para entender un poco el panorama, que es lo que está sucediendo, que puede llegar a pasar. Anaí Durán, ella fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, es socióloga, docente universitaria, nos acompaña. Gracias por el contacto, Anaí. Gracias a ustedes por el espacio, buenos días, mucho gusto. Bien, a ver Anaí, yendo a lo corto, porque aquí en Argentina pareciera que, bueno, que se hubiera, no sé si resuelto, pero como si ya no pasara nada en Perú, hoy hay convocadas protestas, ¿cuál es el escenario que se vive hoy? Sí, bueno, como tú bien lo resumías, van a ser tres meses ya desde que se instaló en el poder Dina Boluarte, gobierna con los partidos que perdieron las elecciones, además esto ha sido de una forma bastante ilegítima, eso se expresa en el tremendo rechazo que ella tiene en las calles, efectivamente, pero también lo dicen todas las encuestas, casi un 80% de la población quiere su renuncia, quiere el adelanto de elecciones en el caso del Congreso, porque no hay una legitimidad, se ha acrecentado la desconfianza en la ciudadanía, y lo que estamos viendo, como decía, es finalmente un gobierno autoritario que está gobernando en base a la fuerza, tenemos 68 ya asesinados en protestas por los cuales no se ha esclarecido nada, entonces sí hay una sensación de malestar muy grande, se está convocando una nueva ola de protestas masivas en las calles, efectivamente ellos quieren aparentar de que ya todo se normalizó, que bueno, hubo algunas bajas, excesos, ya se investigará, pero no es ese el sentir de la ciudadanía, ¿no? Creo que ya la convicción de que esta es una crisis muy profunda, que requiere primero que se convoquen adelanto de elecciones, se renueve la legitimidad de los poderes, tanto del Ejecutivo como del Congreso, y que se vaya más allá a un nuevo pacto social, a unas nuevas reglas de juego, porque mientras sigamos con esas reglas de juego, vamos a repetir la misma historia, seis presidentes en seis años, maniobras legales del Parlamento para abatar a uno, para poner a otro, y eso está agotándonos como país. Claro, claro, aquí lo que de alguna manera se comunicó, o lo que más énfasis se puso es en, bueno, la crisis o el conflicto que surgió entre el Ejecutivo, con Pedro Castillo, el anterior presidente de puesto, y el Congreso, pero la realidad es lo que estás diciendo vos, si no hay una modificación del sistema, digo, es algo que esto ya sucedió, ya mencionabas seis presidentes en poco más de diez años, si no me equivoco, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál es la salida que desde espacios como el tuyo plantean para el Perú? No, seis presidentes en siete años. Siete años, eso. Un presidente por año y solo dos elegidos por voto popular, el resto por maniobras legales parlamentarias. Entonces sí, es una crisis sistémica desde donde se le vea, ¿no? Y ya no es democrático que la población ponga un presidente para que lo saque en el Congreso, ¿no? Y creo que eso fue más evidente en esta ocasión con Pedro Castillo, también por lo que significó en términos de conflictos y abismos étnicos, raciales, que todavía tiene la sociedad peruana, ¿no? El racismo se expresó en toda su magnitud y se ha seguido expresando en estas protestas que han tenido como epicentro el surandino, ¿no? Tenemos ahí casi todas las víctimas, son quechua hablantes. Es una situación que nos ha desnudado como una sociedad que está en crisis, está en una crisis muy profunda. Y ante ello, efectivamente, si queremos ver salidas, tienen que ser salidas de más largo aliento. Claro. Una salida de largo aliento de esto, ¿no? Una reforma constitucional, ¿de qué naturaleza? ¿Qué es lo que debería cambiar en esa constitución? Sí, eso es importante, ¿no? No es una reforma constitucional, porque a esta constitución, en primer lugar, la pone Fujimori en 1992, él hace un autogolpe, y no contento con el autogolpe, cambia la constitución democrática que se había escrito en una asamblea constituyente en 1978. Impone una constitución a la medida del modelo neoliberal que no se toca. O sea, el 2001 se da Fujimori y Montesinos, pero se queda toda la derecha con la que él había hecho negocios y, por lo tanto, siguen con el mismo marco constitucional. Entonces, ya hay un desgaste ahí, porque es desde el Congreso donde el Fujimorismo no pierde mayoría, donde empiezan a hacer reformas. Esa constitución se ha reformado tanto que ya es un engendro, pero la han reformado los grupos políticos de espaldas a la ciudadanía. Entonces, lo que la gente pide es un momento constituyente, una asamblea constituyente, renovar en colectivo esa carta constitucional, ese pacto social que finalmente es una constitución. La constitución no es un decálogo de normas, leyes, es un pacto social donde están en líneas muy generales qué tipo de Estado queremos, qué tipo de reglas, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, todo el tema plurinacional. Nunca los pueblos indígenas estuvieron en la escritura de una constitución y son casi el 40% de la población, no es un grupo minoritario. Lo mismo las mujeres. Yo participo en un grupo que se llama Mujeres por una nueva constitución justamente porque estamos pidiendo que alguna vez las mujeres en el Perú participemos en escribir una constitución política. Entonces, esa es un poco la demanda que se ha abierto y que se plantea también como una salida de fondo para no repetir la misma historia de crisis política y de ingobernabilidad cada año. Claro. Nada más que es sintomático de esto que estás diciendo que el Perú, si vamos para el exterior, si tiene un símbolo, digamos, o algo sería como el sello de Perú para el exterior, por ejemplo, sería toda su historia que se condensa para nosotros quizá por fuera del país, en Machu Picchu, digamos, en lugares turísticos, pero en definitiva es eso, es un país que para los extranjeros no es más que eso, es el símbolo de la americanidad prehispánica y que no tenga ningún lugar en la constitución, que estén excluidos de toda decisión y que encima tenga que soportar esa carga racial. Claro, y efectivamente, tú dices muy bien, ese es el símbolo que tenemos, Machu Picchu, es todos los pueblos indígenas, su cultura, que aquí desde el neoliberalismo lo han utilizado como una mercancía más. Cuando me puedo hacer negocio con eso, lo hago, pero después desprecio a todos los pueblos que encarnan esa cultura. Machu Picchu ha estado cerrado dos meses, las poblaciones indígenas que están en nuestros alrededores se sumaron a las protestas, bloquearon las vías, de hecho el turismo es una de las actividades más afectadas por esta crisis, porque dijeron, sí, efectivamente, queremos enseñar las maravillas al mundo y todo, pero cómo vamos a participar nosotros si no nos dejan ser actores políticos con igualdad de derechos. Claro. Hablabas de esta constitución heredada del fushimorismo y de un proyecto neoliberal es interesante también para pensarlo desde acá, desde un país hermano, que muchas veces se nos presenta a Perú como un modelo económico para la región, porque de hecho la crisis política que sufren hace ya siete años, al menos, como comentabas, y social, de alguna manera no trastoca ciertos números macro o ciertos números vinculados a las finanzas, ¿no? Digamos, eso probablemente también hable del estado de situación y de lo que debería cambiar o debería pensarse en cambiar. Claro, aquí lo que siempre se tuvo fue esta cosa de cuerdas separadas, ¿no? La economía no se toca, de hecho ni siquiera Pedro Castillo la tocó como se pensaba, que podía haber, no tuvo correlación, en fin, pero en general este es como un sentido común muy profundo, ¿no? La economía, la macroeconomía no se toca y la política sí va por cuerdas separadas, se llama aquí, pero lo que estamos viendo ahora es que no hay esas cuerdas separadas. La economía está en un momento muy crítico, o sea, como te decía, el turismo, la exportación están siendo afectadas también por las protestas, y toda esta expuesta a estabilidad macroeconómica que tenía el Perú también, o sea, este gobierno ilegítimo no puede firmar contratos, por ejemplo, como pretende hacerlo para renovar todo lo que es la explotación minera y petrolera. Entonces, ahí estamos empezando ya a sentir los efectos de una crisis política tan profunda en la economía. Yo creo que hasta ahora les había resultado, pero si se siguen negando a hacer estos cambios más sistémicos, definitivamente la política va a influir también en la economía, y en un modelo económico que, a decir verdad, no ha favorecido lo suficientemente a los sectores más excluidos. Lo vemos ahora en el sur, ¿no? Dónde están los recursos mineros, estos pueblos que están movilizados hoy, Ayacucho, Apulímac, ¿no? Claro. Ahora bien, si no, si digamos, no, de alguna manera lo decías, Pedro Castillo no supo, no pudo tocar los intereses que de alguna manera son la columna vertical de este modelo, y tampoco lo hicieron presidentes anteriores que también sufrieron destinos similares, por lo menos en los últimos siete años, ¿qué es en definitiva, y ya acá apelo a quizá tu mirada académica, ¿qué es en definitiva lo que hay en disputa? Porque si esos intereses, si bien ahora se ven tocados por las protestas y la crisis que está en las calles, ¿qué es lo que de alguna manera incomoda y hace que, uno podría pensar, sectores dominantes quieran sacarse encima a un presidente como Castillo o a sus antecesores? Sí, yo creo que lo que está en disputa es la continuidad del modelo, ¿no? Ellos hicieron un modelo en el 93, el modelo, cuando me refiero al modelo, es todo el paquete de arquitectura estatal, por un lado, cómo está diseñado el Estado peruano para favorecer a los sectores privados, y esta es la otra parte grande del modelo, ¿no? Todo el tema económico, cómo se privatizaron las empresas, los servicios, cómo se han destinado a los recursos naturales, ¿no? El Perú no es dueño de los recursos naturales, estamos ahora en una situación en la cual la Constitución plantea esto de que los recursos son del subsuelo, pero no del suelo, tiene una serie de figuras que está haciendo que este modelo sea, sobre todo, favorable a los sectores privados, ¿no? Y lo dice la Constitución, el Estado peruano es un Estado que promueve la inversión privada, no es un Estado garante de derechos, ¿no? Promueve los servicios y la inversión privada. Entonces, creo que está en disputa todo este marco de gobierno, de economía, que ha estado vigente por 30 años, desde el 93, con muy buenos resultados para estos sectores, estos grupos dominantes, nuestras clases dominantes, estos sectores muy conectados al capital internacional, extractivo, ¿no?, que han hecho muy buenos negocios, a costa de una desigualdad muy grande, que hay que decirlo, la desigualdad en el Perú se ha incrementado, y estos sectores donde están los recursos naturales del boom minero, petrolero, no ven los beneficios. En la pandemia el Perú fue el segundo país más afectado en América Latina, entonces tuvimos una letalidad espantosa porque lo que hay es también informalidad, no hay inversión en servicios públicos, el que tenía plata se compraba su oxígeno, el que no, no. Y claro, la llegada de Castillo al poder fue una amenaza para esos sectores, que veían que ya su modelo se iba deteriorando, ¿no?, en la crisis política, en la debacle sanitaria, y la posibilidad de que haya un cambio de fondo, yo creo que es lo que los llevó a tener esta oposición tan férrea al gobierno de Castillo. Yo fui ministra en el gobierno de Pedro Castillo, no nos dejaban hacer nada, eso hay que decirlo, fue un boicot permanente, porque lo que querían ellos era que ese gobierno no terminara, fracasara, y poder recuperar el poder como lo están haciendo. No lo podían recuperar por la vía electoral, perdieron las elecciones y lo han hecho autoritariamente, acomodándose con la vicepresidenta para darle la cara legal al asunto, y ahora instalándose en el poder, quién sabe hasta cuándo, porque todavía no hay fecha ni de adelanto de elecciones. Sí, de hecho el Congreso bloqueó cualquier llamado a elecciones anticipadas, lo viene bloqueando en todas las reuniones parlamentarias. Me parece interesante esto, y por ahí nos puedes un poco desarrollar esta cuestión, porque se plantea esta crisis, y digamos como el gran error de Castillo, este intento de disolución del Congreso, pero claro, no tenemos muchas veces el contexto, o quizá no nos lo cuentan. ¿Cómo fueron esos años de gobierno, que vos pudiste observar desde adentro? ¿Qué es lo que se bloqueó? ¿Cómo eran el día a día al intentar gobernar con un Congreso tan fuerte que bloqueaba y amenazaba todo el tiempo con una destitución? Sí, bueno, yo creo que años no, fueron 15 meses de gobierno. Un año y medio, casi. Un año muy corto, porque yo creo que desde el día en que Castillo fue proclamado presidente, las élites peruanas, la derecha peruana, decretó que no debía ser presidente. Tuvieron meses inventando un fraude electoral, impidieron la transición, o sea, ellos sabían que no había fraude, y sin embargo inventaron un fraude electoral con apoyo de todos los medios de comunicación, impugnaron votos campesinos e indígenas, poniendo a trabajar a los mejores bufetes de abogados. Entonces ya venía esa decisión de ellos, y obviamente cuando Castillo se instale en el poder, empieza toda la maquinaria a funcionar para bloquear iniciativas importantes, se presentó un proyecto para un referéndum, una nueva constitución que fue archivado al día siguiente, y sobre todo creo porque en el Perú ya no había equilibrio de poderes. Entonces ya el equilibrio de poderes se rompió en el Perú más o menos a partir del 2016, cuando Keiko Fujimori consigue una hipermayoría en el Parlamento, pero pierde las elecciones. Entonces Kuczynski es su primera víctima, y luego viene la seguidilla, entonces no puede gobernar en una democracia con un desequilibrio de poderes. Entonces yo creo que sí el intento de Castillo de disolver el Congreso y romper esa situación en la que estábamos, termina detonando al final todo este estallido, acelerando un escenario de tensión que ya se venía cada vez más complejo. O sea, era una situación muy trabada, y como digo, muy difícil de gobernar en un escenario en el cual ya no había equilibrio de poderes, y donde también ya la Fiscalía y los poderes judiciales habían empezado a tener cada vez más protagonismo. Castillo lo empieza a investigar en funciones, algo que no había hecho nunca anteriormente, reinterpreta la Constitución. Entonces sí creo que es un escenario de mucha confrontación, justamente por lo que estaba en disputa, la posibilidad de hacer un cambio sustantivo al modelo, y en el caso de ellos, de la derecha que hoy está gobernando, pese a haber perdido las elecciones, la necesidad de retomar por la fuerza el poder. Y yo creo que por eso también la brutalidad de la represión, para quedarse, o sea, esta brutalidad no es para irse en dos o tres meses, es para quedarse un poco como intentó hacer Áñez en Bolivia con la derecha boliviana. Y le salió mal en ese caso, digamos, probablemente sean otras las condiciones. Pero en tu cartera supongo que también habrás vivido, ¿no?, este bloqueo, estos palos en las ruedas, o por ahí no tenés algún ejemplo que nos puedas dar o puedas mencionar sobre algo que se haya bloqueado y sin explicación. Bueno, en el caso nuestro asumimos, cuando apenas estábamos saliendo de la pandemia, no sé si teníamos una situación sanitaria y muy dura, teníamos que ver el tema, por ejemplo, de los niños huérfanos del COVID, Perú también es uno de los países que tuvo niños, una cantidad de orfandad más grande, y claro, había que atenderlos, propusimos una pensión que tenía que pasar por el Congreso, y algo tan elemental, tan básico, como una pensión de orfandad, se demoró casi medio año, ¿no?, en esta discusión de que la tiene que aprobar el Congreso, que no la puede aprobar Castillo, entonces ese tipo de debates tan mezquinos, hay temas que tú dirías, no puede ser, ¿no?, ya para no hablar de otros temas, como por ejemplo lo que tenía que ver con derechos de las mujeres, que al contrario, desde el Congreso se venían presentando iniciativas para frenar cualquier política de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no?, porque también hay una perspectiva conservadora muy fuerte en el Congreso, hay una bancada evangélica que está también ideologizando ahí el debate sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, la confrontación fue en toda línea, ¿no?, y como digo, ya con un espíritu antidemocrático y autoritario totalmente evidente, ¿no?, porque puedes estar en desacuerdo con quien está gobernando, pero respetas ciertos marcos mínimos, y luego, en cinco años, cuando se renuevan las elecciones te presentas y lo planteas, pues lo que dice la democracia liberal, pero no, lo que hemos visto acá fue más bien un boicot permanente decidido a sacar del poder a un gobierno legítimamente. A ver, y por último, Anaí, también, y ya no te robamos más tiempo, ¿qué escenario futuro ves? Porque lo que parece haber es un descontento y un descrédito importantísimo. El otro día escuchaba 6% nada más de, no sé si aprobación o para con el Congreso como institución por parte de la población, ¿no?, digamos, y todo indica que, bueno, tampoco hay proyectos que enamoren a grandes porciones del pueblo, por lo menos en este momento, ¿no?, ni figuras, y, no, como que la antipolítica también puede ser un escenario, un caldo de cultivo para incluso un retorno ultraderechista en una posible potencial elección, no sé qué escenario ves. Sí, no, es cierto, ¿no?, la situación es muy compleja para los sectores populares que están movilizados, ¿no?, para los sectores más democráticos, progresistas, o sea, no tenemos ahorita, así hay un adelanto de elecciones, no hay una figura nacional que pueda aglutinar a estos sectores, ¿no?, y de ahí también el empeño de la fiscalía y del gobierno de mantener a Castillo en prisión, ¿no?, aún sabiendo que han violentado varias normas constitucionales. Entonces, creo que el desafío, más bien ahora en este periodo de movilización, y yo creo que ese es un escenario importante que se está abriendo, es el surgimiento de nuevos liderazgos todavía más territoriales, quizá, que están asumiendo el liderazgo, la iniciativa, el protagonismo en las protestas, ¿no? Yo creo que es un momento también en el cual se está reconfigurando la clase política, ¿no?, estamos dejando de tener esta clase política más urbana, limeña, ¿no?, que decidía desde los partidos, y estamos en esa reconfiguración, ¿no?, de sectores populares movilizados, indígenas, quechua hablantes, aymaras, que quieren su propia representación. Eso tiene sus tiempos también, quizá no sea tan inmediato, pero sí creo que es un momento muy importante en términos de ver estos nuevos liderazgos que van a ir asumiendo más protagonismo en esa línea, ¿no? Y creo que no van a dejar estas banderas de una nueva constitución, de un cambio mucho más profundo, ¿no? Aunque ahora el gobierno trate de aparentar normalidad, ese camino está abierto y esas demandas siguen en movilización. Bien, el análisis y la mirada sobre el presente y futuro del Perú con Anaí Durán, ella es socióloga, docente universitaria y exministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables justamente del país andino. Gracias por acompañarnos, Anaí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.